La Policía Nacional realizó varios allanamientos en diferentes barrios de Santiago, donde apresó decenas de personas que están acusadas de participar en diferentes asesinatos, los cuales han manchado de sangre y episodios de criminalidad la ciudad en las últimas semanas. Levantan de la cama y se la llevaron, por el teléfono, que querían llevar ese teléfono de ella. La reempujaron a ella, la reempujaron a ella, claro. ¿Por qué la familia de ella? Claro, porque esas chamaquitas están durmiendo, están acostados. Si ellos tienen, andan buscando a alguien, que abren como la gente, pero no venían y que entraran. Estoy protegiéndolo a ustedes que estamos, pero de qué es que no están protegiendo, que no digan, para uno saber. Entonces uno no sale a la cámara defendiendo a los delincuentes, que uno no sabe cuáles son los que ellos buscan.